¡Ahí va! ¡Ay! Pero... pero viejo... ¡Toma! ¡Mira qué ricas! ¡Mmm! Pues sí que están ricas, de verdad, ¿no? ¡Mmm! ¡Oh! Perdona por lo de antes, hermanita. ¡Uy va! Es que Bea y yo estamos enfadados. Con tal de llevarnos la contraria... Pero... ¿Por qué? ¿Qué os ha pasado? Nada, tonterías. Bueno... Me voy a vestir, ahora que ya estoy limpito. Bueno, limpio, limpio... ¡Pero será posible! ¡Pero cómo es posible que vaya mancha! ¡Anda, que ya vale! ¿Cómo lo has puesto, eh? ¡Toma! ¡Anda, que te voy a tener que dar un baño! No... No me vas a contestar. ¿Que qué pasó cuando te enteraste de que estaba enferma? Bea... ¡No te metas! Mamá, no te metas. ¿Has hecho un sacrificio por mí? ¿Es eso? Beatriz, ya está bien. ¿Y a quién se lo has prometido? ¿Se lo prometiste a ella? ¿Le dijiste a mi madre que me ibas a mentir? Por favor, Beatriz. No seas injusta. Andrés... Andrés estaba hablando de otra cosa. ¿De qué? Es que me gustaría saberlo. ¿Qué promesa le hiciste a Andrés? Bea, por favor... Me prometió que iba a ocuparse de todo. Que nos ayudaría con Marcos. Yo... No tenía Clara, hija. Y... Ni tampoco estaba tu padre. Y Andrés nos apoyó mucho. Cuando se enteró de que estabas enferma, cuando por fin te atreviste a decírselo... Vino a verme y me animó. Me dijo que no estaba sola en esto. Y que cuidaría de nosotros. Y ya ves que... Que no nos ha fallado nunca. Él no quería que te dijera nada. Pero nos ayudó con los gastos. Y nos dejó dinero. Y casi se quedó sin ahorros por nosotros. Déjalo ya, Aurora. Perdóname, Andrés. Perdóname. ¿De dónde habré puesto yo estos pendientes? Dios mío, qué desgracia tener una madre tan ordenada. Cuando venga se lo voy a decir. ¡Viva el desorden! ¡Viva! Lo que me faltaba ahora. ¡Voy! Sí. Hola, Nuria. Hola. Me parece que llegas en un mal momento. Porque mi madre no está. Ya, ya. Pero... No venía a hablar con tu madre. En realidad quería hablar contigo. ¿Puedo pasar? Sí. Dos con cincuenta. Gracias. Muy contento te veo hoy, ¿no? Ya ves. Oye, ¿qué tal sigue tu familia? Bien, ¿por qué? No, no. Nada. Como tu hermana acaba de fallecer... La verdad es que bien, bien no están. Sobre todo mi madre, pobrecilla. Ya. Sí, la madre ya se sabe. En fin, lo mejor es eso, silbar hasta que subía todo. Pero yo no silbaba por eso. Es que ayer le llevé la carpeta a la chica esa, a Sonia. ¿Fuiste a su casa? Y no veas qué chabola, tío. Cómo se nota que tiene pasta. Lo que pasa es que la asistenta me dijo que no estaba. Ya. ¿Y Lola? Hola, buenos días. Hola. Hola, Marcos. Tengo tu carpeta. Ya lo sabía. Pero, ¿por qué no la dejaste esta noche en casa? Me dijeron que estuvisteis por allí. La verdad es que quería volver a verte. Esto... Tengo que salir un momento. ¿Te ocupas de todo? Sí. Dame la carpeta, anda, que está ahí. Gracias. ¿Quieres tomar algo? No, que no puedo. Si he venido solamente por la carpeta. Es que la semana que viene tengo examen. No, pero como no está el jefe, invita a la casa. Pero qué cara más dura tienes. Vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? Si es nuestro amigo el peringao. ¿Tienes muy bonito todo esto de Marcos? Sí, señor. ¡No! ¿Tú qué haces con esto? ¿Eh? No te das cuenta que no me lo para nada. Carmelo, déjame en paz, ¿vale? Vale, tienes razón. Ella no tiene culpa. Pero tú... A ti te voy a dar una lección que no vas a olvidar. Te van a quitar las ganas de molestar a Lola. Cabrón. Bueno, a mí eso de la cocina no es mi fuerte, ¿eh? Pero te he preparado un zumo que te va a encantar. Muchas gracias. Toma, esto es para ti. Gracias. ¿Piques? Ábrelo, descúbrelo por ti misma. No. Pero por favor, si este libro es carísimo. Muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, bueno. No sabes lo que deseaba tener este libro, por favor. Sabía que te iba a gustar. Oye, pero... Pero cómo sabes que me gusta el cine. También sé que te gustaría ser actriz. Miedo me das. Es que tu madre y yo hemos hablado mucho de ti. Sabes, Nuria. Me gustaría que tú y yo nos hiciésemos buenos amigos. Bueno, pero si ya lo somos, hombre. La verdad es que me gustaría que me ayudaras con tu madre. Ella está muy preocupada por vosotros. Os respeta mucho y a mí eso me parece muy bien. Ya. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Bueno, pues... Convenciéndola de que no te parece mal, que ella y yo... Siempre he sido un hombre muy solitario. Entregado por completo a mi trabajo. No tengo hijos. De repente conozco a tu madre y, no sé, añoro una familia, el calor del hogar. Ah, pues no te preocupes más, hombre. O sea, me pareces un tío genial. Oye, que coste que no tiene nada que ver con el regalo, ¿eh? Lo que pasa es que a mí el papel de Celestina se me da el dedillo. Ahora, eso sí, tienes que acostumbrarte a ser un hombre muy ordenado, ¿eh? Porque mi madre es una maniática de la limpieza y el orden. Bueno, en eso no creo que tengamos ningún problema. Dice que no. ¡Levántate, por favor! ¡Levántate! Vamos a sellar nuestra amistad con la búsqueda de los pendientes de Nuria. Mi madre es una maniática de la limpieza y el orden y no entiende que yo dentro de mi desorden lo encuentro todo. Bueno, muy bien. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo son? Pues son, mira, unos aritos de plata con unas pedritas negras, ¿vale? Muy bien. Tú busca por ahí y yo busco por aquí, ¿vale? Vale. Eh, 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 la suerte del principiante, ¿son estos? ¡Ay, sí! ¡Por fin! Gracias. Oye, ya que te gusta tanto el mundillo del cine, creo que yo podría ponerte en contacto con un amigo que se dedica a este mundo, está a punto de rodar una película. Por favor. Es que eso sería genial. A ver si ya de una vez alguien valora mi talento porque... Hecho. Hecho. Te voy a matar, Marcos, te voy a matar, te voy a matar. ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Pregúntasela a ese cerdo. Él tiene la culpa de todo, ¿vale? ¿De verdad te lo vas a pensar dos veces antes de joder a Lola, verdad? Pringao. Marcos, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hacemos ahora, Marcos? ¿Quién va a pagar este estropicio? Marcos. Hola. Hola. ¡Uy! Hola. Buenas. Buenas. Bueno, buenas, buenas, parece que no son muy buenas, ¿eh? ¿Dónde está Clara? En la habitación. Buenas tardes. Siéntate, si quieres que voy a avisar a mi madre. No, no. No hace falta. En realidad he venido a hablar contigo. Verás, la verdad, no he podido pegar ojo en toda la noche. Mira, lo he estado pensando y para una vez que me pides algo, y algo importante. Muy importante, Ángel. Sí, claro, ya lo sé. Si Lola tiene problemas, yo puedo ayudarla a cuenta que lo voy a hacer. ¡Qué caramba! Si ya sabía yo que no me ibas a fallar. ¡Hombre! Es por una buena causa, ¿no? Pues entonces, ¿qué más da lo que diga tu padre? Si no le parece bien, pues lo siento. Dile a Lola que cuente con una habitación en mi casa. ¿Qué? Pero se puede saber de qué te ríes. Pareces un agente secreto. ¿A que sí? ¿A que parezco sacado de una película de detectives? ¿Y para qué te has vestido así? Anda, porque quiero pasar desapercibida. Mira, la que tiene que pasar desapercibida soy yo. ¿No crees que has exagerado un poquito? ¿Yo? Para nada. Además, ya sabes que en el teatro, mi especialidad es la caracterización de personajes. Pero si ya te conocen en el centro de adopción. ¿Sabes una cosa, Clara? El novio de mi madre está en mi casa. Es más majo. Además, me ha conseguido un contacto con un amigo suyo que va a rodar una peli dentro de nada. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué bien! Me alegro. Gracias. Bueno. Aquí tienes el dinero, ¿eh? Pero, Clara, ¿dónde voy a guardar todo esto? ¿Has alquilado un furgón blindado? Por favor, ¿eh? Ten mucho cuidado. Tranquila, hombre. Tranquila. Y, sobre todo, no te pases hablando más de la cuenta en el centro de adopción, ¿eh? Ay. Di que es una donación anónima. ¿Vale? ¿Y tú por qué te has vestido así? ¿A dónde vas? Tengo que salir. Clara, por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido. Ten mucho cuidado que, mira, a mí el luto me sienta fatal. Bueno, aunque no te creas. Solo te pido que no te metas. ¿Qué más te da donde viva Lola? ¿Y a ti por qué te importa tanto lo que haga o deje de hacer esa chica? Pues... porque... porque es mi amiga. ¿Amiga? Lo que me faltaba por hoy. Mira, mamá, tranquilízate, ¿eh? Por favor. No sé por qué le tienes tanta manía a Lola. Ni siquiera te has molestado en conocerla. Sé muy bien cómo es. ¿Por qué no intentas entenderla? Es que te niegas sin más a darle una oportunidad. Di que sí, Bea. Di que sí. Si es que, Aurora, cuando se te mete algo entre ceja y ceja, mujer... Vamos, que algo cabezona sí que eres. ¿O no? Fuera. Aurora, por favor, no me hagas... A tu casa, Nuria. Hay demasiada gente que nos ha hecho daño. Demasiada. Quiero que Marcos conozca a una buena chica y que no se equivoque. O es que os habéis olvidado de Daniel Ferrer. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Lola con Daniel Ferrer? ¡Por Dios! Pues mira, no quiero y punto. No quiero oír hablar más sobre Lola. Te estás equivocando, mamá. Y además sé que te vas a arrepentir de haber dicho eso. ¿Y tú qué, eh? ¿Estarás contento? Venga, fuera de mi casa. Vamos. Pero, Aurora... Fuera. Dale. No puedo llamarte luego. No, quiero estar sola. Que me dejes, hombre. Solo para saber qué tal estás. Si estás mejor, ¿eh? Ven. Hola, Carlos. Hola, Luisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Siéntate. Carlos... Yo... Yo quería pedirte disculpas por la reacción que tuvo Elena cuando tú y yo... No, 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 Luisa, por favor. Tú no tienes por qué pedirme disculpas por nada. Sí, sí, Carlos, sí. Ya sé que te parecerá que intento justificarla, pero recuerda que ella... ella ha sufrido y ha perdido mucho. Y eso ha hecho que sea muy celosa de sus afectos, de sus amigos... Se te olvida algo. También está celosa de los hombres que están contigo. No tienes por qué explicarme cómo es Elena. La conozco de sobra. Sé perfectamente cómo es tu hija. No, ella ya no es la misma. Ha cambiado. Ha intentado protegerme, reconstruir su vida. Es otra mujer, Carlos. ¿Estás segura, Luisa? ¿De verdad crees que ha cambiado o son tus ojos de madre los que no te permiten ver lo que esconde realmente dentro de su cabeza y de su corazón? ¿Qué quieres decir? Bueno, yo no soy la persona más adecuada para decirte nada. Elena es tu hija. Cualquier cosa que yo te dijera tendría justificación de tu parte. Además, te entiendo muy bien. Pero... ¿Pero qué, Carlos? Sabes que te respeto y que le doy mucho valor a todo lo que me dices. Además, todo lo de mi hija me interesa no para justificarla, sino para ayudarla. Ya sé que me he comportado como una estúpida ingenua todo este tiempo, pero yo la creo, Carlos. Creo que Elena, por primera vez, después de mucho tiempo, se ha interesado en salvar su vida. En reconstruir su familia, en dedicarse a su hijo, a Daniel. Lo siento, Luisa, pero no puedo seguir escuchándote. No, Carlos, no. ¿Acaso... ¿Acaso hay algo que sabes que no me quieres contar? Te lo exijo. Te exijo como amigo que me digas ahora mismo todo lo que sepas de Elena. ¿Está bien, Luisa? ¿Tu hija Elena? ¿Elena qué? ¿Hay alguien en casa que no haya pasado la varicela? No. ¿No? Vale. Pues aquí tiene. Muy bien. Mire, le he recetado también esto para que no le piquen los granitos. Es un talco líquido. De acuerdo. Toma, unos caramelos. Y prométeme que no te rascas, ¿eh? ¿Vale? Vale. Gracias. No, gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Dios mío. ¿Dónde se deniste nos quedas? Me están arreglando la máquina de café. Ojo, pues anda que sí que empieza bien el día, madre mía. Bea, no sé cómo vas a tomarte esto, pero tengo algo muy importante que decirte. Mami, ¿tú estás jugando los disfraces? ¿Puedo yo? No, no, ahora no. Mira, tengo que ir a hacer una cosa muy importante, pero cuando regrese podemos jugar todo el tiempo que quieras, ¿vale? Oye, acuérdate de que no puedes decirle a nadie que mamá está aquí contigo. Y mucho menos que se disfraza, ¿eh? Es nuestro secreto, ¿vale? ¡Mami! ¡Ay, Julio! Mami, ¿a que no sabes que la uso enfadado con Ángel? Bueno, mira, no le hagas mucho caso a la abuela. Es que es un poquito cascarrabias. Mami, ¿qué es Daniel? ¡Ay! 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 no puede parar la fuerza de las olas